Hola amigos peloteros, el técnico argentino Luis Soler de los registros del Deportivo Cuenca fue cesado en sus funciones, esto porque, bueno, de mutuo acuerdo entre la dirigencia y el cuerpo técnico parecía que en ningún lado quería continuar y hay un hecho muy importante que se dio hace algunas semanas cuando el jugador Fabricio Bagui fue detenido por los policías y cuando le procedieron a realizar el alcohol check bueno, salió con un valor sumamente alto, el técnico Luis Soler dijo que esto no podía pasar con un jugador profesional y decidió separarlo de la institución, hasta ahí todo bien, todo normal, una medida de disciplina pero se generó un mal ambiente dentro del camerino y a partir de eso empezó a perder y a perder y a generar malos resultados el Deportivo Cuenca, lo que quiero decir con esto es que el Cuenca no bajó en su nivel futbolístico, sino siento que los jugadores se le cargaron al técnico simplemente no lo querían porque estaba poniendo demasiada disciplina y hay que decirlo como es, a los jugadores ecuatorianos no les gusta un técnico y proceden a jugar mal, a sacar malos resultados para que la dirigencia contrate a otro la dirigencia ya ha salido a hablar en específico del presidente del Deportivo Cuenca a decir que no les temblará la mano para sacar a algún jugador ahora, si el problema son los jugadores, ¿por qué salió el técnico? porque simplemente si es que fuera uno, dos o tres jugadores, estaría bien sácalos de la institución y arme un equipo con los que tiene pero si son más, vienen los problemas el Cuenca tiene una nómina sumamente reducida y un jugador, dos o tres que salgan de la institución afectan y muchísimo al rendimiento del club por ende lo más fácil es sacar al técnico, buscar a otro técnico que sea más cercano a los jugadores y armar el equipo nuevamente bueno amigos, eso es todo, yo soy Jeff no olviden de suscribirse en la parte de acá abajo dejarme su like y ahí nos vemos adiós ¡Gracias!